El recetario español es diverso y hay infinidad de platos para chuparse los dedos. De todos ellos, una web ha elegido una veintena de exquisiteces de diferentes comunidades autónomas para que los internautas voten las siete mejores. Galicia ya ha lanzado sus tentáculos. El Pulpo a Feira compite entre otros veinte platos españoles por convertirse en una de las siete maravillas gastronómicas de nuestro país. Así que nosotros hemos querido hacer campaña de nuestro sabroso candidato y nos hemos venido, como no, a Ocarballiño, cuna de la elaboración de este plato. Estamos en Fuchela, una pulpería tradicional de esta localidad surensana que regenta César, un pulpeiro emblemático de este municipio que es ya la cuarta generación de su familia. El nombre se debe a mi bisabuela, que era una de las primeras pulveras que hubo en Carballino. ¿Cuántos pulpos puede haber? Pues hoy es un día fuerte y hoy igual hay doscientos kilos en pulpo aquí metidos. Es el mejor por calidad y por preparación. Cocinamos en directo para la gente. Un shell cooking a diario. Ahora vamos a preparar un plato y vamos a aportar nuestro granito de arena para que el pulpo esté entre las primeras posiciones. De momento, hoy a poco más de un día del cierre de votaciones, ocupa el tercer lugar del ranking. Seguramente va a ganar, porque cosa como esta no hay. Yo creo que no número un. Me quedo con el pulpo. Esa paella también, que es muy... también. Oye, pero yo que barré pa casa, ¿no? De paella sabe bien Jorge, un valenciano que acaba de aterrizar en Ocarballiño. Lo metemos, lo metemos. El pulpo y la paella la metemos, pero yo creo que entre todas va a ganar la paella. En primer lugar, probablemente o jamón ibérico o el pulpo. Yo creo que estarán cabeza a cabeza. Pero ahora son plata y bronce. El oro es de momento para las papas arrugas canarias. Se entro el jamón y el pulpo, porque las papas se es difícil hasta decirlo. La tortilla española, la paella, la quesada pasiga y los paparajotes murcianos completan los candidatos a esta exclusiva lista que será propuesta para Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Otros, de momento, se quedan fuera. Hay moitas comidas boas, ¿eh? La fava da Asturiana. O gamas al ajillo. Cordero, lechado, lechado, lechado madrileño. Y la favada, cuchinillo, hay un tanto. Virtualmente hablando, la paella se adelantó al resto, siendo el único plato español con emoji en la aplicación WhatsApp, aunque también hay un pulpo. Pero non está ben feito, ¿verdad? É un pulpo moi estranxeiro, non é galego. Ten que ser a feira, ¿no? Claro, ten que ser a feira, no platinho de madeira. Siempre me dicen que el secreto es el cariño con que lo haces. Con el cariño con el que lo hacemos y el amor que le ponemos a este oficio. Una maravilla para el paladar que aspira a serlo oficialmente. Que votéis a favor del pulpo, por supuesto.